¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reconozco tu fragancia Tu coñito en el pelo Y cuando me miras me muero Debo aceptarlo porque es verdad Tal vez soy un poco celoso Por demás, por tus besos Capaz de matar Sé que te gusta Sé que te agrada Y qué decirte si estás enojada Contigo aprendí a ser un hombre Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu coñito en el pelo Y cuando me miras me muero Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu coñito en el pelo Y cuando me miras me muero Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu coñito en el pelo Y cuando me miras me muero Una cartilla que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Gracias por ver el video